Gracias. 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 A ver, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver, atención es que les he contado una historia de verano. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Ahora, ¿qué le he hecho? Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. Deja que haga algo de hecho y ha sido algo diferente. no se están hablando no se pueden creer lo que dicen los no puedo creer 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 Sí, mamá. Sí, mamá. ¿A quién lo recuerdas? Sí, mamá, lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Ah. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y qué quieren hacer? ¿A quién? ¿A quién? ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién se le espera? Era la cristal, ¿no? ¿A quién? Sí, mamá, recuerdo. No, 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 no. No, 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 no Y voy a decirle a mí, ¿quién es el año que estoy soltando? Dice que eres mi hijo, yo no sabía que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo. Dice que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo. Dice que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo, no sabía que eres mi hijo. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido a otra clase de inglés. Vamos a esperar un poco más a ver si se conectan. Hola Beatriz. ¿Cómo estás hoy? Hola profesora. Muy bien. Muy bien, ok. Me gustaría escucharlo. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, I'm a little bit tired. A little tired. But I feel good because it's Friday. Yes, I like Fridays. Definitely. But my favorite day is Saturday. What about you? Do you prefer Saturday, Sunday, Friday? I prefer Sunday because I work on Saturdays on my own business. Oh, really? Yes. So, you work in a company from Monday to Friday. Yes. And on Saturday, you have your own business. Yes. Always about love. Hmm. Very interesting. Oh, that's good. Yes. My husband is a lawyer too. Oh. He held me during the week. Oh, that's it. That's why you can have, like, some other opportunities to grow and to have, like, incomes. But then I ingress. And that's, that's really good. Congratulations. Yeah. That's the plumbie. Yeah, of course. And I know it is not easy because sometimes we are tired on Saturdays. Estamos cansados los sábados. Yes. No. But it's part of the job. So, really good. Really good. Thank you, Beatriz, for sharing. And congratulations. So, let's listen to, let's see here. Bueno, Francis Juan va manejando. Frank. Así que no conteste, Frank. Tranquilo. Sigue manejando. Okay. Avisa cuando ya estés en casa. Okay. No problem. Thank you. Bien. Okay. Excellent, Frank. Thank you. Marleni, are you there? I don't know if we have Marleni. Hi. 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 How are you? Good? I'm fine. You're fine? Okay. Yeah. Nice. At home? Ya en casa? Si. Mm-hmm. Yeah. Okay. Ya en casa. That's fine. That's really good. And here we have also Alexander. Okay, Alexander. How are you tonight? Are you at home? No, coach. Voy de camino. Okay. You are moving. Okay. So, we're going to wait. Avisa cuando ya estés en casa. Okay. And here we have also Carmen. Hello, Carmen. Okay. Hello. Present. Thank you. How are you? Good. Excellent. Yes. Okay. Perfect. I'd like to hear that. Thank you, Carmen. Okay. Annie. Where were you? Where were you? Good night. 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 Teio. Are you kick your ass game of your end? Damn does it by my end? Or what? No. And then, I'll在 there. What's going on? Go on. Con for now. Esteroart, of course, so yeah. O... What? I'll never feel really. All right. Yes. We're ready. Bye. Así. clase número 13 eso quiere decir que solo nos quedan 7 clases no es una semana porque nos queda todavía de lunes a viernes de la otra semana y nos queda lunes y martes de la siguiente o sea que ya miércoles ustedes van a ser libres como el viento usualmente usually there are like 2 weeks weeks off son como 2 semanas libres, o sea entre módulos dan 2 semanas, 2 semanas y media para comenzar el otro módulo así que eso es realmente muy muy positivo en el sentido de que yo sé que están cansados sé que tienen otras cosas por hacer y aún así hacen su esfuerzo, yo lo valoro bastante y pues me alegra que estemos avanzando 7 clases y terminamos ok and here we have also jessica ok jessi hello hello at home ¿tienes en casa? yes ok perfect thank you i'd like to hear that bien el tema de ahora es how to use questions with what time cómo usar preguntas con el what time cuando decimos what time nos referimos prácticamente a qué hora es what time is it hay diferentes formas para preguntar la hora y también hay diferentes formas para decir la hora ok tonight what we're going to do is to study different forms to ask and to say the time diferentes maneras para preguntar la hora y para decirla i know that you already have you have cleared tienes claro que se dice what time is it pero en la vida real no es la única manera que se utiliza vamos a ver ok words with f comenzamos con palabras con f far significa lejos luego tenemos fair que es justo fear miedo for cuatro en for pelaje fíjense bien far fair fear for for como que si se utilizaran las vocales en español por eso se los he puesto en ese orden para que tengamos una idea far significa lejos como el reino de muy muy lejano de Shrek que es far far away verdad entonces far no hay problema luego tenemos fair aunque aquí aparece la highlight the pronunciation is fair luego tenemos fear que es miedo verdad tenemos four que es cuatro y la otra que es fur pelaje ¿verdad? far fair fear for fur gracias como que si fuera la vocale en español ¿verdad? entonces cuando tenemos far 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 away el reino de muy muy lejano de Shrek y Fiona fair a veces dice a veces dice it's not fair no es justo y eso es muy común this is a very common phrase that kids use los niños utilizan eso cuando alguien está regañando it's not fair y los castigan it's not fair or imagine you you are fired si son son despedidos it's not fair puede que sirve fear ¿verdad? miedo no sé si se acuerdan de una marca que decía no fear sin miedo or ya sabemos que es cuatro fur es pelaje ok so words with f palabras con f voy a estarle dando palabras con diferentes tipos de consonantes pero que tienen pronunciaciones curiosas tienen pronunciaciones como interesantes ok we continue ok ways to say yo también esto es súper importante y necesito que me pongan bastante atención acá cuando ustedes van a decir yo también lo más común the most common thing is when we use this nosotros utilizamos esta me too me too significa yo también para todo por ejemplo I am happy me too I want some coffee quiero café me too I have to work tomorrow tengo que trabajar mañana me too entonces el me too es como la vieja confiable para decir yo también but in real english it is not the only one that is used en el inglés real no es necesariamente el único que se utiliza muy bien vamos entonces tenemos dos maneras digamos que vamos a decir el me too alguien le dice I am happy digamos que Carmen se ganó la lotería I am happy que bien y Annie se encontró un billete de 100 dólares que también está feliz no como Carmen pero está feliz entonces se encuentran y Carmen le dice I am happy Annie y Annie le dice me too pero también hay otra manera de decirlo le dice Carmen I am happy y Annie le dice I am happy too o sea repitió lo que le dijo Carmen y le agregó to ok bien en la siguiente podría ser este bien interesante alguna yo creo que se los han dicho muchas veces en su vida y muchas veces fue correspondido espero espero y si no pues ni modo cuando alguien le dice I love you ustedes pueden decirle me too pero fíjense la diferencia cuando dicen me too es yo también pero cuando le dicen I love you too es yo te amo también como que tiene una reafirmación un énfasis no es lo mismo decir ah yo también está bueno salud no es que I love you too te amo también así que esa es como parte interesante de las expresiones en inglés repito hay dos maneras de utilizar el me too solo dicen me too a lo que escuchan y la otra es que repiten lo que dijo la persona y le agregan el to ok si alguien le dice I am sad estoy triste ¿verdad? me too yo también o I am sad too muy bien y vamos con el otro que es como más un poquito más complejo es el famoso so am I o so do I miren so am I o so do I estas dos frases significan yo también ok entonces ¿cuál es el punto acá? si alguien dice am en la frase entonces entonces ustedes van a decir so am I pero si alguien utiliza un verbo entonces tienen que decir so do I tenemos el mismo ejemplo que acá arriba alguien dice I am happy estoy feliz so am I so am I y si alguien dice I love you so do I yo también ok vaya tienen que fijarse si alguien dice en la oración I am ejemplo sick significa enfermo si yo digo I am sick estoy enfermo y si ustedes también están enfermo ¿cómo van a contestar? so am I o so do I voluntarios so am I teacher so am I porque yo dije I am sick ustedes escuchan el am agarran el am y lo utilizan ustedes am so am I ahora el do se utiliza cuando ustedes utilizan cualquier otro verbo por ejemplo I like to dance me gusta bailar I like to dance merengue ajá aquí no escucharon el am ¿verdad? dije I like to dance merengue entonces como nos gusta el merengue vamos a utilizar el do so do I so do I ok pregunta yo sé que este tema es un poquito raro ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente voy a pasar lista voy a check the attendance list y ustedes tienen dos opciones utilizan este me too que es el más fácil o utilizan el so do I o so am I ok va a depender de ustedes sigan a su corazón ahí está la respuesta sigan a su corazón ok comenzamos ok hoy 17 Alex hello good evening hello good evening ok my friend aquí va la tuya I am a doctor I am a doctor si tú también eres doctor ¿cómo dirías? me too that's it Bea I like to swim me gusta nadar I like to swim what do I? perfect Annie I am in the park estoy en el parque I am in the park so I am perfect so am I bien Diego no está Edwin Flor parece que no está Jessica ok Jessie hi hello hi hello vamos a ir con la tuya I like coffee who do I? yes perfect Enrique Chávez creo que ya no sé ya no lo volvimos a ver a Enrique si en un segundo Frank viene manejando en verdad lo pongo acá aunque sé que viene manejando Carla I don't know if Carla is here Carla está por acá tampoco Candy hello hello Candy escuchaste la explicación? sí 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 a media pero la escuché ok vamos con la tuya I am angry estoy enojado I am angry so I am perfect así era confía en tu ultra instinto ahí está very good Alexander Bonilla hi hello no está Alexander hello ok Alexander ok vara tuya I love pupusas I love pupusas ok ok me too ok Marleni 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 hi hi good evening good evening Marleni ya te doy marleni 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 tu oración sería I like to dance me gusta bailar so 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 I yeah that's it Sandy creo que no está por acá very much ok que bien very nice ok so ya tenemos acá si ustedes se confunden digan me too no se compliquen me too es la vieja confiable pero si ustedes utilizan el so am I o so do I su inglés es va se va a ver un poquito de más niveles van a verse bien ok let's continue ok let's move to ok we're going to start with this what is one thing that many people don't know about you que es lo que muchas personas no saben sobre ti entonces podemos decir así ve people don't know about me that I la gente no sabe sobre mí que yo people don't know about me that la gente no sabe sobre mí que yo verdad sobre millones ok so I'm going to give you a couple of seconds ya comenzamos ok gracias gracias Ok, ¿con quién vamos a comenzar? Who's going to be the first volunteers? Por lo menos, tres. Tres o cuatro. Mm-hmm, maybe we can start with Jessica. Yes. Ok. Vamos, Jessica. People don't know about me that I like to watch cartoons. Mm-hmm, excellent. What is your favorite cartoon, Jessica? Or your favorite? Tengo varias. Say one or two. Oh, wow, nice. Oh, wow, nice. Yes. Me gusta el anime. Ok. Jessica, I recommend you to watch Bob SpongeBob in English. Todas las caricaturas esas que son buenísimas en inglés. Aunque sé que en español uno ya le está acostumbrado a la voz, a las voces. But believe it, it's really good. Oh, Rugrats, buenísimo, Rugrats. No pasan de moda. Thank you, Jess. And what about Annie? And then we go with Marlene. Vamos, Annie. People don't know about me that I am angry. You angry? Yeah. Y se ríe. Esa risa de malvada, Annie. En serio? Yeah. Beatriz dice casi ya, Beatriz, ustedes trabajan juntos. Really? Yes, teacher. Yes. I saw her every day. Really? Annie, o sea, que Annie no puede ser. But it's extreme because she looks happy and friendly. Yes, she looks very calm. Como calmada y todo. Sí. Y o sea que Annie en el trabajo es diferente. Wow. Nice. Okay, thank you, Annie. Mucha sinceridad para este viernes, de hecho. Thank you. Very good. Okay, we go with Marlene and then Candy. Hi, Marlene. People don't know that I only hear me that it's called silver. Oh, really? Fantasy made me allergic. Mm-hmm. Okay, lo último no te escuché. Fantasy made me allergic. Okay. Solo oro y plata. Solo oro y plata. Okay. Then you're allergic. Eres alérgica. Sí. Okay. Okay, pretty nice. Ya saben, si le regalamos algo, ya saben, ¿verdad? Para que no le dé alergia. Pobre Marlene. Lo uso. Me bebo una pastilla. Lo uso para que me la vean porque mucha gente lo hace. Me imagino, me imagino. Sí, es como para detallito. Thank you. Thank you, Marlene. Candy and Candy. What about you? People don't know about me that I shy. I am shy. Soy callado. ¿A eso te refieres? Tímida. Ajá. I am shy. Tímida. Really, you're shy. Okay. Thank you. Cuando abro confianza soy una cosa, teacher, pero cuando no conozco a nadie soy súper, súper tímida. Me da hasta pena a veces hablar. De verdad, yo también. Así somos los tímidos. Wow. Ni modo. Lo que sufrimos los tímidos. Okay. Thank you, Candy. Nice. Okay. We're going to continue later with some other because I know that you have a lot of things to do. Tienes muchas cosas que decirnos, contarnos, but let's remember the numbers. Okay. Vamos a acordarnos de los números porque vamos a trabajar prácticamente con la hora. So. Es cierto, Jessica. Dice que no creemos mucho que seas tan caedita. Que te ves. Tienes una carita así de inquieta, Candy. Oh, sí. Okay. Let. So do I. Yeah. So do I. Por dos. Okay. So. Los números fáciles. Easy, peasy. Right. From one to sixty. Del uno al sesenta. I don't know if we have problems. Creería que no. Candy dice que les tengo confianza. Vaya. Necesito una fiadora. Candy. Ya te voy a escribir después. Okay. No. Broma. Broma. From one to sixty. Del uno al sesenta. I guess we don't have problems. Posiblemente. Sometimes we can have difficulties with these ones. From thirteen to nineteen. Del diecinueve al. Perdón. Del tercer al diecinueve. Y del treinta al noventa. Okay. Okay. Thirteen. Thirty. Fourteen. Forty. Fifteen. Fifty. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventy. Eighteen. Eighty. Nineteen. Nineteen. Okay. So. Ya que tenemos esto. No sé si alguien tiene dudas. Para decir once es eleven. No eleven. I, I, eleven. Y doce decimos twelve. Recuerden que para decir cinco decimos five. Hay que unir el labio. Five. Hay como decir vaca. Vaso. Verónica. Venir. Five. Okay. Luego tenemos eight. Conte eight. Y luego tenemos nine. Como que se fuera en alemanes. Nine. Okay. So. Let's move to the other part. Y vamos a avanzar entonces con esto. What is one thing that many people. Hay que terminar con esta actividad. Para pasar a otra. Que es lo que. Yo creo que hay muchas cosas que la gente no sabe. Pero obviamente vamos a decirlo. Algo tranqui. Okay. No vamos a decir cosas que. Verdad. No viene el caso. What about. Beatriz. And then we go with Alexander. Okay. Cuéntanos. Cuéntanos. Ah, ya pasaste, ¿verdad, Bea? No. No has pasado, Bea. No te escuchamos. Sorry. People don't know about me that I play volleyball about four. Four years in high school. Oh, really? And nowadays. ¿Ahora en día? You practice sports? I can play. No. No more. No more. Okay. You should. Deberías. Or maybe not volleyball, but some other sports. You look like kind of athletic. Te ves como un poco deportista. Yo te veo así. Que activa. Okay. So, sports. Yes. Okay. Right. Always good. I usually work a lot. Oh, that's why. That's why. Every day. Yeah. Very good. Thank you. Let's move to Alexander. And then we go with Carmen. Okay, Alexander. Oh. People don't know about me that I love dance. You love dance. Really? Y te ves así bien calmanito. Really? Okay. No, en la foto del perfil te ves calmado. Ya cuando encendés la cámara, ya te ves así como de esos que te convencen para que compres algo. So, Alexander, what's your favorite rhythm? Tu ritmo favorito. Bachata. Thank you, my friend. We go with Carmen. And then Alex. Hi. Hello. People don't know about me that my favorite sport is soccer. You like to watch or to practice? Watch or practice? Two. Oh, two. Both. Okay. Excellent. Very good. Yes. I can see your t-shirt. Puedo ver tu camiseta. It's like a sport. Yes. It's from what team? ¿De qué equipo es? Alemania. Germany. Sí. Germany. Okay. Nice. Very good. Thank you, Carmen. Chica deportista. And Alex. Okay, Alex. What about you? Yes. People don't know about me that I love dogs. Mm-hmm. Do you have dogs at home? Do you have pets? Yes. Okay. That's really, that's really positive. Okay. Dogs are like part of the family. Well, cats too. But in my case, in my opinion, dogs are like the best pets. A mí me encantan los perritos. Okay. So, but there are some cats lovers. Algunos que les gustan los gatos or parrots, los pericos. But pets are like very sincere. Lo siento como bien honestos. Exacto. I don't know. Very innocent. Okay. Thank you, Alexander. Okay. Let's move to speaking activity and we're going to ask some questions. Vamos a hacer cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. En grupo. Ask five questions to a classmate. Information questions. De qué tipo podría hacer cualquiera de estas. Where do you have lunch on weekends? Where do you live? How do you get your job? When is your birthday? What day is today? What do you want to eat? How often do you go to the church? How often do you eat pizza? Es el how often es bastante útil. How often es qué tan a menudo o cuán a menudo comes pizza? Qué tan seguido comes pizza? Qué tan a menudo. Qué tan a menudo o qué tan seguido vas a la iglesia? What do you want to eat? Qué te gusta comer? O qué quieres comer? Qué día es? Qué día es hoy? Cuándo es tu cumpleaños? Miren qué importante. When is your birthday? Es una buena pregunta. Okay. How do you get to your job? ¿Cómo llegas al trabajo? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you have lunch on weekdays? ¿Dónde tienes? ¿Dónde almuerzas? Los días de semana. Weekdays es de lunes a viernes. Weekends significa fin de semana. Ok. Bien. Les dejo un momento estas preguntas por si tienen. Pueden hacer. You can take one of these or you can invent your own questions. Pueden tomar estas o ustedes pueden inventarse otras preguntas. No problem. We don't have problem with this. Ok. Estos solo son ejemplos. Ok. Let's move. Vamos a ver con otras. Ok. What's your phone number? Another important. What's your wife's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? What's your husband's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Puede decir What's your mother's name? What's your father's name? What's your pet's name? Esa le pueden preguntar a Alex. What's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Incluso si ustedes quieren pueden escribir en Google ahorita. Preguntas de información personal. Information questions. Así escriban. Y le van a salir. You're going to have a variety. Así que vamos a estar. Vamos a estar en equipos de dos. Ok. Y yo creo que va a haber un equipo de tres. Pregúntense. Anoten la respuesta de sus compañeros. Ok. Please in English. You have to practice. Cuando regresemos me van a decir. Este. ¿Cómo se llama? El reporte. ¿Verdad? Que obtuvieron. Que información obtuvieron. De sus compañeros. I'm going to create the. The teams. Voy a. Crear los equipos. Este. Pregúntate. Questions. ¿Hay un mínimo de preguntas? Cinco. Cinco. Five. Si pueden hacer más. No problem. Go ahead. Ok. Pero. Cinco son las mínimas. Ok. Bien. Yeah. Ok. Let's see. Lo veo un momento. Gracias. 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 OK. Let's listen to some of the volunteers. Vamos a ver a quién nos puede ayudar compartiendo un par de estas preguntas de information questions. Vamos, mientras un tema es que todavía no quiere estar en el sea de los grupos. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a escuchar una pregunta que le han hecho a su compañero y me dicen la respuesta. Solo una. OK. Así que vamos a ver acá. Jessica, ¿qué pregunta le hiciste y cuál es la respuesta? Yo no estuve, Tiche. ¿No te pudiste conectar? No. Topese. OK. Me metí, me salí. No, no. Raro. A veces Zoom da ese problema. Bueno, vamos a ver entonces acá con Ani una pregunta y una respuesta que obtuviste. Después vamos con Carmen. Ani, no te escuchamos. Perdón. Sorry. A mí me tocó con Diego. OK. Que me pregunte Diego algo. OK. ¿Dónde te gustó? ¿Dónde te gustó? San Salvador. OK. Ahora tú, Ani, pregúntale uno. ¿Dónde? Ah, esta fue la que le dije. ¿Cuánto tiempo comiste pizza? Algo. Algo. Thank you. Very good questions. Ahora vamos con Carmen y compañía. OK, Carmen. Hi. Hi. Con quién estuviste trabajando. Con. Con. Conmigo. Conmigo. Con Alexander. Ajá. Ajá. Sorry. OK, no problem. Vamos a ver una pregunta cada quien y contestándolo. Please. OK. Eh. ¿Dónde te gusta? Yo vivo en Sierra Morena. Ok, ¿dónde te gusta? ¿Dónde vives? Ahora tú, Alexander, tú, Carmen. ¿Qué te gusta? ¿Dónde te gusta? Es pizza. Ok, ¿qué te gusta? Ok, pizza, that's a good option. Ok, very nice. What about Beatriz? I was with Jessica, but he can't connect. Ok, maybe... Ok, pero ahorita pueden hacerlo, ¿verdad? Cualquier pregunta. Hazle una pregunta a Jessica y luego Jessica que te haga una a ti. Please. Ok. Jessica, when is your birthday? My birthday is 25... April. Ok. Ok. Ahora sería tú, Jessica. Para... Bea. Ok. Where are you to live? Where do you live? Eso. Where do you live? I live in Santa Tecla. Ok, very nice. Thank you. Good, good questions. Vamos ahora con Marlene. Hi. Hi. ¿Puedes trabajar con alguien más, Marlene? Sí, con Alex. Alex. Ok. What's the question? What do you live? I live in Mexicanos. I live in Mexicanos. Ok. Ahora... Otra pregunta. Yes. When do you study English? Mm-hmm. I work in... I work. Ok. Very nice. What about... Who else? ¿Quién me hace falta? Creo que todo ya. Pasamos. Ok. Movámonos entonces ahora a acá. Vamos a comenzar con el what time. Muy bien. A lo que venimos. What time? Entonces, la pregunta, digamos, práctica es what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Y aquí tenemos la respuesta, answer, la respuesta acá. Normalmente se comienza con it's, si queremos decir. Cuando nosotros nos preguntan, ¿qué hora es? Ah, son las tres en punto. O es la una. Entonces, eso equivale a decir it's one and eight. También podemos decir, what time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? What time does the meeting start? Luego tenemos aquí, it starts at eleven o'clock. Comienza a las once, ¿verdad? La siguiente. What time do you arrive at home? At work, perdón. ¿A qué hora llegas al trabajo? What time do you arrive at work? At about six forty-eight a.m. Y luego tenemos, what time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around seven or seven thirty. Usualmente alrededor de las siete o siete treinta. Ahora aquí tenemos un punto. What time is it? Significa, ¿qué hora es? O sea, ahorita, ¿qué hora es? Pero si preguntamos a qué hora es la reunión, a qué hora se van todos, a qué hora comienza, entonces aquí vamos a utilizar el das o el do, dependiendo de qué estamos preguntando. Si utilizamos you, o utilizamos un sustantivo plural, employees, utilizamos do. Pero das es para las terceras personas. O sea, aquí estamos hablando de una reunión, es una cosa. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un par de ejercicios con estos. Vamos a completar estas preguntas. Con el what time. Pero también le vamos a agregar el do, o le vamos a agregar el das. Solo eso, le vamos a agregar el what time a todos. Todas estas preguntas necesitan what time. Pero aparte del what time, tenemos que elegir do o das. ¿Ok? Démosle una revisada y ya les consulto. Gracias. Ok, let's listen. What time do or what time does? Volunteers, voluntarios. Here we have one, two, three, four, five. Ok, tenemos a Frank, a Alex y no sé si Annie también, ¿verdad? Bueno, Frank, vamos. Ya me robaron la primera. No puede ser, vaya. Pobre Annie. No, no, no. Ahí tenía el micrófono encendido. No, no, no. Que empiece Frank. Frank, ¿le dejamos a Annie entonces la primera? No, 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 no. Vaya, dele Annie. Vaya, que caballeroso, muy amable. Estás encendida, estás encendida. Para que me equivoque. Vaya, ahí dice. Para que me equivoque. Vaya, ahí dice. There is a... Recruitment. Recruitment of new employees. Employees. Tuesday. 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 Really? Y ahí se dice el famoso time. What time? That's. Yeah. Yes, 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 yes. Yo entendí. Bien hecho, bien hecho. Thank you. Very nice. What time does it start? ¿A qué horas comienza? ¿Verdad? Porque estamos hablando en tercera persona. ¿Verdad? It. Y dice, it starts at nine. Comienza a las nueve. Thank you, Annie. Frank, ¿cómo vamos? Okay. Number two. Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Mm-hmm. Great. Great. What time do you arrive? Arrive. Mm-hmm. Arrive. Arrive. Yes. What time do you arrive? I arrive at 8.15. Perfect, Frank. Congratulations. Thank you. Alexander, three, four, or five? Five. Okay. Adela. Amanda has to take some reports to money departs on Monday. What time do they open? Yes. Yes. What time do they open? Mm-hmm. They open around 7.30 or 8. Excellent. And thank you, Alexander. Okay. What if we listen to some others? A ver si me apoya acá, Alexander. Can you please with number three or number four? Alex, ¿verdad? Alex, perdón. Alex. Yes. Okay. Number four. Mm-hmm. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. Yes. But what time do? Yeah. Rest of us close here? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Oh, around 7.25. Bien hecho. Excellent. Y vamos con Jesse. Number three. Can you help us, please? Nos ayudas. Okay. Come on, Jesse. Tomorrow. Tomorrow, I have to go to the... Fotocopy. Fotocopy. Me too. Watch I do the fotocopy center open. Okay. Solo que aquí sí va a ser what time does, porque estamos hablando de una cosa que es el centro. Si fuera center, si fuera plural, sí, sería do. Pero aquí vamos con el does. Muy bien. Thank you, my friends. Y vamos ahora con las diferentes maneras de preguntar la hora. Different forms to ask for the time. Para preguntar la hora. Podemos decir, what time is it? What time is it? Podemos decir, what is the time? What is the time? También podemos decir, do you have the time? Do you have the time? La otra que podría ser es, excuse me, do you know what time is it? A mí me gusta decir eso bastante. Excuse me, do you know what time is it? Y la otra podría ser, could, could, aquí. Aquí lo hemos. Así se pronuncia. Could you tell me the time, please? Podría decírmela ahora, por favor. Could you tell me the time, please? Así que tenemos diferentes maneras, ¿verdad? What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Y la otra, could you tell me the time, please? Así que ustedes elijan la que les guste más, con la que se sienten cómodos. A veces podría ser, what time is it? O podría ser, do you have the time? Recuerden esto, could, could. Ok. Continuamos. Bien, necesito que terminemos el tema de information questions y también de rutinas. Tenemos conversation number three and conversation number four. Están bien interesantes. What do you do at lunch? ¿Qué haces en el almuerzo? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Aquí viene una palabra. Es interesting. No es interesting. No es interesting. No es interesting. No es interesting. Le quitamos esta E. Interesting. Y la pronunciación fuerte va al inicio, ¿verdad? Interesting. Son tres sílabas. Interesting. Interesting. Y le preguntan, ¿qué hacen en el almuerzo? Yo como con mis amigos. Y tú como en el parque. Eso es genial. Sí, me gusta leer durante mi receso de almuerzo. ¿Y qué lees? Leo acerca de la historia. Interesante. Interesting. La cuatro. What do you do on the weekend? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on the weekend? I play sports in the park. How about you? I study at the library. All right. You love books. So what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. It is. Dice, ¿qué hace el fin de semana? Practico deportes en el parque. ¿Qué hay sobre ti? Estudio en la biblioteca. Sé que el library se escucha como librería, pero realmente significa biblioteca. Luego tenemos, all right. Oh, cierto. A ti te encantan los libros. Así que, ¿qué deportes practicas? Juego fútbol con mis amigos. Y dice, it sounds. Sounds. Suena divertido. Y luego le dice, es. Lo es. Sounds. Bien, repito las palabras que pueden ser tricky. Lunch. Como lonchera. De ahí viene. Lonchera. Lunch. Lunch. Eat. ¿Qué es comer? Lunch. Break. A veces dice, vamos a un break. O sea, un receso. Y esta palabra, tres sílabas. Interesting. Interesting. Luego sería, study. Study. Library. O write. All right. It sounds. It sounds. Okay. Vamos a ver si Frank me puede apoyar. Creo que ya la mandó. Ah, no. Alex la mandó. Okay. Thank you. We're going to practice a little bit. Y luego regresamos. Recordándole que después de eso ya no quedan menos clases, ¿verdad? Regresamos un momento. Regresamos un momento. Okay. 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 Muy bien. Alexander, Bonilla, Ja, Carmen, Kendi también. Kendi, si te llegó la solicitud, solo tú faltas. Kendi, go there. Hola, teacher. Pues le acepté la solicitud. Ah, pero no. Vaya, vaya. A las cinco me decía y quedó cargándose nada más. Permitime, permitime ahorita. Mira ahorita. Mira ahorita. Hola. 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 Ya no soñé tú. Sí. Creo que va a pasar. ¿Quién está hablando? no me gusta ah no es aquí Es su peluche favorito Charlie es Es juguetito Pero es A mi amor Teacher Hello 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 Hola Como que No sé Como que Se lo logré Se lo logré Bien Súper Bien 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 ¿Quién lo deja? 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 Ah, mira, yo me vi la lengua y tengo quemado. Arra, eso, arra. Tienes quemado, tienes llavito. ¿Qué vas? Tienes un poco de presente esto. Tienes un poco de presente. 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 Gracias. 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 como te cubieras en el hielo. ¿Pregúntate? ¿Con los que tuvieron los paquetes ahí? Sí, eso. Entonces, es el tratamiento para las razones. Y la piel grasosa. Por lo menos la primera vez yo lo puedo quitar a César y él se prueba a parte. Mira, ella solo está así, mira. No se recosa del todo. No, por supuesto. No se recosa del todo. de las sesiones, pero no. Parece como que lo saca de sesiones, pero no sé. Creo que, Candy, tuvo dificultades. Bea, se salió de ahí, la volví a ingresar, ¿verdad, Bea? No, Tiche, pero yo sí, al momento de que me salí, volví a regresar a la principal porque volví a ingresar, y yo después le di aquí donde dice, ir a los grupos pequeños, y Cabal me tiró a la sesión cinco, que es donde está. Excelente. Thank you, Candy. Ah, pues vení con todo, Candy. La regué. La regué en hablar, dice. Ok, Candy, vamos con quién en su bici. Con Jessica, creo, ¿verdad? Con Carla. Carla, ok. Conversación tres o cuatro. Carla, ¿cuál quiere? Tres. John, ¿qué haces en la noche? Yo comí con mis amigos, ¿y tú? Yo comí en esa parte. ¿Esta noche? Sí, me gusta leer en mi lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Interesting. Muy bien, bien pronunciado. Bien hecho, interesting. ¿Y Cabal? ¿Verdad? What do you do at lunch? Exacto, Cabalito, Cabalito. Bien pronunciado, perfecto. Conversación cuatro. Volunteers. Tendremos a alguien. Vamos a ver entonces a Jessy. Ok, Jessy. Bueno, también Alex. Pero vamos con Jessy. Jessy, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Beatriz. Ok, Bea y Jessy. Bea, hola. Hello. Hello, con Jessy sería entonces. ¿Verdad? Ok. Ok. Conversación. Three or four, teacher? Four, si se puede. Ok. What do you do on the weekend? I play a sport in the park. How about you? I study at the library. Oh, right. You love books. So, what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. It is. Yes. It sounds fun. Thank you. Ita means Alex, ¿verdad? And company. Yes. Marlene. Ok. Marlene. Three or four. Three or four, Marlene? Yeah, three. Okay. What did you do at lunch? I eat, my friend, and you. I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. I read about the history. Interesting. Muy bien. Interesting. Interesting. Yes. Very nice. Thank you. Muy bien. Continuamos con la hora. Cuando nos quedan, ¿qué? Treinta y, ¿qué? Tres minutos. Ok. Para terminar. Bien. Vamos a lo importante, que es lo siguiente. Veamos acá. Acá, hay dos maneras de decir la hora. Una hora que, la manera práctica. Ejemplo. Tenemos, aquí dice las dos en punto, ¿verdad? Aquí. Pero luego dice las dos con cinco. Y aquí dice, it's five past two. Entonces, dos. Dos, cero, cinco. Se puede decir, it's two and five. Se puede decir así. La manera donde nos están explicando acá. Sería, it's five past two, ¿verdad? It's five past two, ¿verdad? Entonces, yo siempre motivo a, me digan la hora de la manera más práctica que consideren. Si ustedes quieren utilizar esta otra manera que es un poco más formal y también que denota un inglés un poquito más, no tan básico, pueden hacerlo. Si no pueden decirlo, pues, por ejemplo, it's, luego dicen los dos números, two and five. Como que tengamos las nueve y veinte, ¿verdad? It's nine and twenty, ¿verdad? Son las nueve y veinte. Obviamente que siguiendo este formato pueden decir, it's twenty past nine. Pero igual, sigo explicando. Cuando está, cuando está el reloj, ¿verdad? En, desde acá hasta acá, la aguja minutera, vamos a decir, past. Son pasadas las dos, son pasadas las tres y luego mencionamos los demás minutos. Mencionamos los demás minutos. ¿Verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que pasaron los minutos. Y luego tenemos los otros, ¿verdad? Que es to, que es para. Por ejemplo, decimos un cuarto para las tres. Lo utilizamos en español. Dos para las cinco. Y así sucesivamente. Veamos acá. Mira. It's two o'clock. Este es fácil. O'clock es en punto. Luego, it's five past two. ¿Verdad? Son cinco pasadas las dos. Cinco minutos pasadas las dos horas. It's ten past two. It's quarter past two. ¿Verdad? Un cuarto pasado las dos. It's twenty past two. It's twenty-five past two. ¿Verdad? Aquí está. Ahora, después de las dos treinta o de los treinta minutos. It's half past two. It's twenty-five to three. Y aquí sería, ¿ve? Este es más fácil, ¿ve? Veinticinco para las tres. Twenty to three. Veinte para las tres. Quarter. Fíjense bien. Quarter. Nosotros al cuarto de dólar, ¿verdad? Le decimos cora, ¿verdad? Cora le decimos. Pero se pronuncia cuare. Cuare. Entonces, cuare. No cuare. Cuare to three. Cuarto a las tres. Luego, it's ten to three. Diez a las tres, ¿verdad? Cinco a las tres. It's five to three. Sí, sigo insistiendo. Tenemos una hora. No es necesario que ustedes me digan este formato. Si lo quieren hacer, adelante. Please do it. Se van a dar cuenta que al final el inglés lo utilizan de manera práctica. No se andan complicando la gente. La gente no quiere tardarse hablando. Los norteamericanos así son. Quieren cosas prácticas. Ya. Pero quieren la información. Así que si podemos utilizar este formato, perfecto. Pero si no, vámonos con las horas, ¿verdad? Que son sencillas. So. Vamos a hacer algo. En el chat, vamos, por ejemplo. Tengo a Bea. Y le voy a poner una hora. Por ejemplo. A Bea le puse cuatro cuarenta. Entonces, Bea. What time is it? ¿Qué hora hay? No te escuchamos, Bea. Activa el micrófono. Yes. It's twenty to five. Yes. It's twenty to five. ¿Verdad? Veinte a las cinco. O puedes decir, it's four forty. ¿Verdad? Cuatro cuarenta. Or it's twenty to five. Thank you. Bien. A todos, ponganles, busquen a esos compañeros y ponganles una hora. ¿Verdad? La una con cinco. Las seis y media. Lo que ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a ponerle una hora a todos. Please. Así como acabo de hacer, con Bea. Yo voy a preguntar a cada uno. A cada una. La hora que se les está asignando. ¿Ok? ¿Verdad? Austin Smith. A cada una. ¿Verdad? ¿A qué? ¿Verdad? 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 Muy bien, veamos a quién tenemos acá. La primera es, o el primero, Carmen, dos en punto. A ver, Carmen, ¿cómo decimos las dos en punto? What time is it? Yo te pregunto, what time is it? ¿Qué hora es? It's two o'clock. La más fácil, una difícil, te vamos a poner, Carmen. Ok, Diego, what time is it? 12.50. Puedes decir 10 para la una o 12.50. It will be 50. It's 12.50, ok. It's 10 to 1, thank you. Marleni, what time is it? Dos y veinte. Creo que se te corta, Marleni. Thank you. Ajá, it's 2.20, thank you. Candy, what time is it? 3.15. It's 3.15. Thank you. Miren, y a Alexander me lo están vacunando porque le pusieron dos horas. O no sé si se han confundido si Alex es uno. Así que el primero vamos con Alexander y el segundo con Alex, para que esté repartido. Alexander, what time is it? ¿Cuatro cincuenta? Ok. Creo que todavía no está. Alex, ¿qué tal tú? What time is it? Doce y diez. Yes, it is Twelve and ten. Porque twenty y veinte. Sí, perdón. Twelve and ten. Thank you. Carla, ocho cuarenta y cinco. What time is it? It's quarter to nine. Perfect. Jessica, what time is it? Seis y veinte. Ok, ya parece seiscientos veinte. ¿Cómo que es el salario? Ok. What time is it? It's twenty past six. It's twenty past six. Perfect. Vamos con Ana. Annie. What time is it? Dos treinta. It's half past two. Yes, it's half past two. Thank you. Bien, creo que ya captamos más o menos lo de la hora, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahora a la otra speaking activity que tenemos pendiente. What was your last purchase? Purchase significa compra. What was your last purchase? Para contestar podemos decir my last purchase, purchase, purchase was. Mi última compra fue. My last purchase was. Ok, let's see who is going to be the first. Todos vamos a pasar de un solo acá, ¿verdad? Sería una sola tanda. La última compra. A ver si Alex está listo. Alex, what about you? Yes. Ok. My last purchase was. Medicine. Medicine. Thank you. Very concrete. Bea. My last purchase was a blender. No, blender. Thank you. Annie. What was your last purchase? My last purchase was blends with yellow and orange flowers. Oh, interesting. Or valentine. No, no. Well, el domingo. Ok, good. Thank you. Carmen. What was your last purchase? My last purchase was a blender. Blender, too. También. Thank you. Jessica and then Frank. Ok, Jess. My last purchase was on swim. Ok. Frank and then Carla. My last purchase was school supplies. Ok. For January, right? En enero casi siempre toca. Ok. Thank you. Carla. My last purchase was make-up. I'm sorry, Carla. Can you repeat it, please? My last purchase was? My last purchase was make-up. Ah, make-up. Oh, so necessary, right? For every girl. Yeah. Every girl has to buy, and that's kind of expensive, right? Un poquito caro a veces. Sometimes. Yeah. Kind of expensive. Ok. El precio de la... Del... My last purchase was choose. Ah, choose. Thank you. And Alexander. And then Marlene. My last purchase was soda. Soda. Ok. Thank you. Marlene, what about you? My last purchase was shoes for my son. Oh, shoes. Ok. Thank you. Ok. Let's move to this. Vamos a hacer algo que se le llama scanning. Demole una revisada a esto, y ya les pregunto acerca de qué recuerdan sobre... Qué palabra recuerdan de acá. Ok. ¿Qué recuerdas de lo que vimos? A workshop. Mm-hmm. A workshop. Yes. I think it's with the research in developed department. Ok. Interesting. Thank you. Candy. And then we go with Jessica. Video call in the company. Mm-hmm. Nice. Jessica. And then we go with Frank. Meeting with the marketing. Mm-hmm. Meeting. Frank and Annie. Company and schedule. Schedule. Esa palabra es rara. Schedule. Thank you. And Annie, please. It's what it says. Send tomorrow. Schedule. Uh-huh. To Mr. Lopes. Thank you. Schedule. Verdad? Schedule. Pero se pronuncia... Schedule. Ya le digo. Ok. Here we have Mrs. Robles' agenda. Agenda. Es la agenda de la señora Robles. No señorita. Señora. 7 and 15 minutes. Or a quarter past 7. Meeting with the marketing department. 8 and 30. Or 30 past 8. Video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock. Workshop. To the research and development department. To improve manufacturing process. 12 o'clock. Workshop's lunch. 1.45. Or a quarter to two. Second part of the workshop. In five and 55 minutes. Or five minutes to six. Send tomorrow's schedule to Ms. Lopes. New secretary and leave. Le voy a escribir acá. Cómo podría ser la pronunciación de esta palabra interesante. Schedule. 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 Yo sé que eso de schedule está raro. Y no tiene mucho que ver con schedule. No tiene. Bien. Bien raro. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 activities that Mrs. Robles has on her agenda. Que tienen en su agenda. Ok. Ok. So now here we have some questions. Creo que todo lo entendemos. Verdad. Reunión. Video llamada. Taller. Este. Almuerzo. Segunda parte del taller. Y enviar. Mañana. Enviar la agenda de mañana. A la señorita Lopes. Ok. Here we have this. Tenemos estas preguntas. What time is the video called with West Company? What time is the video called with West Company? Ok. Volunteers. ¿Qué hora es la videollamada? You tell me. It's easy. It's. Ok. ¿A qué hora sería? A ver. Si. Hay que colaborar. Number one. A ver. It's. 8.30. Yes. 8.30. Thank you, Candy. Ok. Let's move to the next question. What time does the workshop with the research department start? ¿A qué hora comienza el taller? Ok. Con a research department. Mm-hmm. ¿A qué hora inicia? The workshop. 9 o'clock. 9 o'clock. Yeah. Yeah. 9 o'clock. And number three. What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? What time does the company close? Any idea? Bea? Maybe. Any idea about this? 5 to 6. Ok. 5 to 6. Could it be. Could it be. Sí. Podría ser muy posible. Ok. 5 to 6. 10 o'clock. Ok. Déjenme revisar algo ya para ir terminando. No quedan 13 minutos. Ok. Vamos con las últimas dos conversaciones. Bien. Aquí dice lo siguiente. Conversation one. Dice así. What time is the meeting? Es importante pronunciar la M. What time? What time is the meeting? It starts, la S. It starts at 6 o'clock. When is it over? It is over at 7.30. Wow. So long. Well, it might finish by 7.15. Pueden utilizar acá, en lugar de 7.15, pueden decir quarter past, yes, quarter past 7. ¿Verdad? O como sea. Ahora, repito, ¿a qué hora es la reunión? Comienza a las 6. Y cuando se termina, se termina a 7.30. Wow. Qué largo. Bueno, podría terminar a las 7.15. So, meeting o meeting. Como meeting sin la A. Meeting. Starts. Starts. Long. Might. ¿Cómo decir Mike? De Miguel, pero con T. Might. Might. Y este es bye. ¿Cómo decir adiós? Bye, bye. Este es bye. Conversation number two. What time is your first class? ¿A qué hora es tu primera clase? It is at 8.30. Es la 8.30. Me too. Yo también. Miren, aquí aparece el me too que vimos al inicio de la clase. Me too. What time is your last class? Yo también. ¿A qué hora es tu última clase? Dice, my last class is at 3.45. When does it finish? At 5.15. Wow, so late. I know. Bien. First. No me digan first. Muchas personas a veces nos confundimos y decimos first para decir primero, pero es first. First. Y este es late, late, late. OK. Meeting. Starts. Long. Might. OK. Frank, ¿me podrías ayudar con la screenshot, con la captura, please? Solo practicamos la última vez y nos vamos a ir despidiendo. Gracias. ste reproducción. No. 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 ok vamos a irnos a los equipos creo que Frank no sé si tiene dificultades para enviar tal vez lo puede enviar otra persona que no me deja ahora ahorita lo envío gracias 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 nos vemos entonces I'm sorry lo siento ok nos vemos entonces otro momento solo para pasar lista y terminaríamos ok aceptamos nuestra solicitud thank you thank you gracias Candy y Alex gracias 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 Gracias. 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 Ok, my friends, ya va a ser momento de despedirnos. Voy a pasar lista, entonces, recordándoles que solo nos quedan siete clases, ¿verdad? Sería esta semana que viene, más dos días más, lunes y martes. Así que esperando que podamos finalizar. Alex, si estás por acá, ¿verdad? Luego, Alex, lista de asistencia final. Hello, present. Thank you. Bea. Present. Nice. Annie. No sé si está Annie por aquí. Diego. Hello, thank you. Carmen. Present. Nice. Jessica. Present. Thank you Frank Present, good night Good night, Carla, Vanessa Present teacher Candy, thank you Present teacher Alexander, thank you, Marleny Present teacher Ok, thank you Bien, excelente, ya los anoté a todos ¿Verdad? Quiero ver ahora Se quedaría Bueno Continuamos, así está bien El día de lunes se va a quedar alguien en la sesión Ok, así que nos vemos El día de lunes solo nos quedan siete clases Ánimo, ok Have a good night, bye bye Thank you Good night, good night Good night Hola, esa es la clase número trece Trece Ah, ok Faltan siete Ahorita estaba analizando No problema Gracias Faltan siete clases Ok Later Bye bye Hola, Ani ¿Qué pasó? No, nada 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 Ay, me está haciendo algo de aquí Ah, ok No problem No Alexander, ¿tienes una pregunta? ¿Una duda? Sí, solamente si me va a enviar la captura de lo que él le pedí o me dijo Si gusta, ahorita vamos a ver, gracias que me acordaste Déjame ver Ok Ya hice las tareas hasta el 20 De verdad ¿De verdad? ¿Has avanzado bastante? Sí Sí, anoche Ok No, qué bueno que avanzaste entonces Porque al ser, digamos, al hacer eso Básicamente estás terminando con una de las grandes preocupaciones Que es finalizar la plataforma, ¿verdad? De aprendizaje Ok Vamos a ver acá entonces Kevin Alexander, ¿verdad? ¿Buenía? Vaya Kevin, en tu caso Todo lo has terminado a excepción del examen final, Kevin Hola Ok Creo que se desconectó No, no problem No problem No problem No problem No, no problem No, no No rumen Gracias. 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 Gracias.